Una constante en el Perú es la crisis, la crisis de todo. Crisis identitaria, crisis política, crisis de salubridad, crisis económica, crisis social. Así es. Eso es algo que a través de ustedes que tienen 20 años, 22, bueno, pueden haber leído, pero podemos decir que desde el año 80 estamos así. O desde la década del 80, ¿no? Entonces eso no ha cambiado. Ahora, por un lado tenemos eso y paralelamente tenemos, pues, en el caso del fútbol, más allá del fútbol, este sentimiento, pues, de ser peruano, sentirte orgulloso, celebrar el 28 de julio, 31 de octubre, ¿no? Bueno, el peruano celebra todo, cuando pierde y cuando gana. Como leía en una columna, pues, el penal no reconocido por el árbitro brasilero va a ser tema recurrente de fiestas, almuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que cuando juega la selección hay una hinchada, pues, alucinante, digamos. Sobre todo cuando gana, está ahí. Pero también es cierto que hay una hinchada que un poco se esconde o que le da con todo a la selección cuando pierde. Entonces, pareciera que hay una contradicción. Bueno, hay una contradicción evidente, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos, quiero hacer la conexión entre la crisis política actual que estamos viviendo, bueno, en general una crisis sanitaria, transportes, salud, educación, etcétera, con el despegue de algún modo o cómo es que el fútbol permite esos amades y torea las circunstancias, ¿no? No puedo decir que el fútbol sea la solución porque si tenemos una hinchada que cuando pierde la selección le da con todo, no sería algo muy estable, ¿no? Pero podemos reconocer que la contradicción es parte de los seres humanos y en el caso de Perú la contradicción es prácticamente nuestro DNI. O sea, somos contradictorios, tal vez mucho más contradictorios que otros, que otras sociedades, ¿no? Por una serie de factores. Entonces, llama la atención que frente a la crisis política vivida, digo política en el sentido más amplio, en el fútbol podamos sortear el temporal, ¿no? ¿A qué se debe esto? Algo tan simple que lo le doy hoy día en la columna a Jaime Bedoya, a propósito de Julio Evia, ¿no? Que hay un líder. Y ese mérito se lo tienes que dar a Greca. El profe dice, hagan esto. Y lo hacen. Tienes que hacerlo. Porque es el profe, pues. Él sabe, pues. Te lo dice y lo tienes que cumplir. Lo cual, en el terreno político, pareciera que no hay eso, pues. Ni en el legislativo, ni en el ejecutivo. Hay más bien, están descabezados, más bien. No hay una cabeza. No hay alguien que te pueda decir, sí, así se deben hacer las cosas, ¿no? Ahora, no estoy tratando de decir que el fútbol es la panacea, la solución para todo. Lo que estoy tratando de decir es que el fútbol refleja no solamente el enfrentamiento de dos grupos, sino refleja una serie de cuestiones que nosotros, o que llevamos dentro de nosotros, ¿no? Como sociedad, como peruanos, ¿no? Entonces, tal vez deberíamos aprender de eso, ¿no? Gareca apostó por nuevos valores, sí. Cueva es cueva y se ha ganado, pues, ahora sí. Después del penal fallido. Después de los videos, sus ampáis, etcétera. Pero ahora puedes decir que es cueva, es cueva. Ya lo reconoces. Entonces, eso es indiscutible. En política no hay eso. Más bien hay una serie de errores y de fallos. Vamos a decir tiros errados. Muchos penales a la cueva, diríamos. Que confirman que no hay un líder. Y no saben qué están haciendo. No saben qué hacer. Que solamente ven por su propio beneficio. Diríamos el jugador que quiere el clásico a marrabola. Que quiere hacer su gol olímpico. O quiere ser el único que figura en el equipo. Bueno, afortunadamente eso no está ocurriendo con la selección actual. Y desde las eliminatorias anteriores al Mundial de Rusia. Careca le dio la posibilidad precisamente a personajes que no estaban dentro de esa argolla. Costó. Sí, cuesta. Porque cuando uno recién empieza, obviamente le va a costar. No se cree que es jugador de la selección. Entonces, fue difícil la selección. Pero eso dio frutos, pues no. Y es un poco lo que estamos viendo ahora. Mientras que en el caso político no hay esa convicción. No hay tampoco un espíritu de querer aprender y querer mejorar. Solamente hay, he decidido, lo estoy evaluando. En las próximas horas, encontraremos una solución. Es una ayuda. Mejor dicho, eso refleja que no hay nada que decir. Y eso tal vez sea la más preocupante.